En esta lección vamos a aprender cómo utilizar los Generators en Python. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de los Generadores o los Generators. ¿Qué es esto de los Generators? Bueno, los Generators de alguna manera nos recuerdan el uso de la comprensión. ¿Se acuerdan cuando nosotros creábamos listas de forma rápida a partir de un poquito de código? ¿Qué decíamos? Las especificaciones que tenían que tener los elementos de la lista. Bueno, en eso no lo recuerdan, pero realmente son diferentes. El Generator se va a utilizar para crear iteraciones. Son funciones que van a ir regresando una serie de elementos iterables, pero uno a la vez. Es decir, no nos van a crear una lista completa con todos los elementos ya previamente calculados, sino que cuando nosotros tenemos un ciclofor o tenemos algún mecanismo de iteración, bueno, pues cada vez que tenemos que iterar al siguiente elemento, el Generator crea ese elemento. Es decir, no nos los crea todos de golpe, todos a la vez, sino únicamente según lo vamos necesitando, de acuerdo al paso de iteración en el cual estemos. Son ligeramente más lentos que la comprensión en el momento de crear el dato, pero son muy eficientes en términos de memoria. Entonces vamos a tener que el for va a iterar y ahí es donde el Generator se ejecuta. Entonces está el for iterando y en el momento en el cual el for necesita el siguiente elemento, entonces manda la ejecución al Generator. El Generator, de acuerdo a lo que nosotros le coloquemos ahí adentro, genera ese valor y bueno, pues va a encontrar algo que nosotros conocemos como Yield. El Yield nos va a servir para que, para regresarle la ejecución al for junto con el nuevo valor, de tal manera que el for pueda llevar a cabo lo que tiene que hacer y así se está repitiendo hasta que llegamos a un momento en el cual, bueno, pues ya se ha finalizado como tal toda la creación de los elementos iterables que nosotros tenemos. Así a grandes rasgos es como funciona el Generator y bueno, pues en esta lección vamos a ver algunos ejemplos de Generators para que ustedes tengan la idea de cómo funcionan y posteriormente puedan crear los suyos propios. Veamos entonces cómo crear nuestro primer Generator. Lo primero que tenemos que hacer es definir una función y esta función va a ser usada por el Generator para la creación del contenido iterable. Entonces estoy definiendo una función que se llama secuencia y secuencia está recibiendo un parámetro que es máximo. Internamente, bueno, tenemos conteo igual a cero y luego aquí tengo un ciclo while de conteo menor que máximo y que es lo que está sucediendo. Simplemente estamos haciendo conteo es igual a conteo más uno y luego Yield conteo. Recuerden que cuando nosotros tenemos el Yield se regresa la ejecución al for y entonces el for va a recibir el valor que nosotros tenemos aquí en esta variable. Ya hace algo con eso y viene la siguiente y vuelve a invocar secuencia. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo está funcionando esto. Tenemos ya definida nuestra función y aquí tenemos nuestro for. Vean, tenemos for n in secuencia. Aquí es donde se está llevando a cabo la invocación del Generator. Entonces veamos qué es lo que sucede. Tenemos el for, for n in secuencia. El for le pide secuencia. Oye, dame el elemento. Entonces viene la ejecución a secuencia. Máximo recibe el 10. Conteo es igual a cero. Entramos al while. Conteo es menor que máximo. Sí, cero es menor que 10. Sí, entonces conteo es igual a conteo más uno. Conteo vale uno ahora. Tenemos Yield conteo. Ok, entonces regresamos al for con el valor que tiene conteo, que es uno. Entonces el for hace lo suyo, lo que tenga que hacer. Aquí nada más es una línea. Hace la impresión de uno. Y entonces el for dice, ok, quiero el siguiente elemento. ¿Qué es lo que sucede? Que regresa entonces la ejecución a secuencia justo después de donde está el Yield. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, bueno, viene otra vuelta del ciclo. Ya no tenemos que pasar por acá. Es como si quedara el generator en pausa hasta que el for le diga, necesito el siguiente. Ah, entonces se quita la pausa y regresa aquí al while. Uno es menor que máximo. Sí, entonces conteo es igual a conteo más uno. Conteo vale dos. Yield que tiene, tiene el dos. Entonces regresamos al for. Le dice, oye for, ahora trabaja con el dos. Entonces, n vale dos. Lo imprime. Y el for le dice, secuencia, quiero el siguiente. Entonces, secuencia, brum, viene. Se repite el ciclo. Dos menor que máximo. Sí, entonces, conteo es igual a conteo más uno. Conteo vale tres. Yield conteo. Entonces, el for recibe el tres. El tres está en n. Imprime el tres. Y vuelve a invocar a secuencia. Y de esta manera, entonces, es como está funcionando. Así va a continuar hasta que terminemos con todos los elementos que hay. Es decir, hasta que el while ya no se cumpla. Y entonces, bueno, ahí finalizaría secuencia como tal. Entonces, ¿qué les parece si ejecutamos esto? Y vean cuál es el resultado que tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero vean, los elementos fueron creados según es necesario, gracias a estas invocaciones que está haciendo el ciclo for, para que secuencia le calcule el siguiente valor. Muy bien, veamos otro ejemplo un poquito más complicado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una función que se llama múltiplos. Entonces, vamos a crear un generator que únicamente nos va a dar los múltiplos de determinado número hasta determinado rango. Entonces, por ejemplo, tenemos múltiplos máximo, múltiplo. Entonces, en este ejemplo, estoy diciendo que quedo los múltiplos del número siete, que van a ir del cero al cien. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos conteo es igual a cero, tenemos while, conteo es menor que máximo, dos puntos, conteo es igual a conteo más uno. Si conteo módulo múltiplo es igual a cero, aquí sabemos que ese valor de conteo es exactamente divisible entre el valor de múltiplo, entonces hacemos yield conteo. Si esto no se cumpliera, el ciclo while estaría continuando, 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 hasta que encuentre uno que sea múltiplo, hace el yield y entonces ya se lo regresa al for. De esta manera, este generator nos va a generar aquellos múltiplos de siete hasta el número cien. Únicamente lo que está haciendo el for es llevar a cabo la impresión, pero bueno, lo importante es lo que está ocurriendo en el generator. El generator llega, hace conteo es igual a cero y empieza aquí el ciclo while hasta que encuentra el primer múltiplo de siete y entonces se lo regresa. For lo imprime, pide el otro y continúa la ejecución de múltiplos hasta que encuentra el siguiente, lo regresa, entonces ya imprime el for y el siguiente y de esta forma es como está trabajando. Entonces vamos a llevar a cabo la ejecución de este código y vean, aquí lo tenemos. Tenemos los múltiplos de siete creados por el generator, podemos, no sé, poner los múltiplos de nueve, vamos a ejecutar esto nuevamente y aquí tenemos los múltiplos de nueve, los múltiplos de tres, los que ustedes deseen y esta es la forma como está trabajando este generator. Entonces vean, es muy sencillo, simplemente tenemos que crear una función que vaya creando los valores que necesitamos en la iteración, cada vez que nosotros tenemos un valor de acuerdo a nuestras reglas, entonces lo regresamos al for haciendo uso de yield, for lo utiliza, trabaja con él lo que necesite y regresa la ejecución nuevamente al generator. Recuerden que cuando hacemos el yield, el generator se queda como en pausa y cuando el for necesita el otro, bueno, entonces el generator continúa con su trabajo. No inicia desde cero, no inicia desde cero, cada vez que el for le pide el siguiente, por eso nunca vuelve a ejecutarse con teo igual a cero. Continúa él con su trabajo, queda en pausa y luego continúa con su trabajo, que es el ciclo while, queda en pausa, continúa con su trabajo, queda en pausa. Pero no empieza desde el mero mero inicio, cada vez que el for le está pidiendo un número, eso es algo importante para entender el funcionamiento de los generators. También es posible crear generadores en una sola expresión, por ejemplo aquí tenemos uno, tenemos cuadrados igual a... Cuando nosotros vamos a crear un generator en una expresión, es importante que el código del generator quede entre paréntesis, este es un punto importante. Entonces nuestro generator que va a hacer, bueno pues va a crear el cuadrado de un número que se encuentre en el rango hasta 5. Entonces cuadrados va a ir haciendo eso, nos va a ir regresando cuadrados de números en el rango hasta 5. Y aquí podemos ver como trabaja, for m in cuadrados, print m, entonces vamos a ejecutar esto. Y tenemos cero, uno, cuatro, nueve, dieciséis. Y bueno pues con esto hemos visto como utilizar los generators en Python. Espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.